Good morning, YouTube. En parte sí, pero mucho se va a abandonar. Ahora el canal se va a dividir en tres partes. Va a haber este canal principal donde vamos a subir tutoriales, peores momentos de Twitch, doblajes respecto a las bromas que hacemos en Twitch y entrevistas a otros estímulos pequeños. Todo lo relacionado con Twitch va a ir aquí. Aparte vamos a hacer otro... Aparte ya hemos fundado otro canal de la Cueva de Paz DVD que os voy a dejar el enlace en la descripción donde vamos a ir subiendo todas las cositas de DVD. Actualizaciones semanales, partidazas, trucos, guías, todo lo que se nos ocurra referente a que ahora jugamos a full DVD. Vamos a crear un tercer canal que se va a hacer Patching Game Gameplays en español. Allí tendréis todos los gameplays de juegos sueltos que me apetecerá jugar fuera de directo y que voy a ir subiendo. Vamos a empezar con Alien ahí súper duro y también los gameplays editados. Esos que tanto os gustan pues van a ir allí. Recordaros que no os estamos diciendo que os suscribáis a esos canales. Os estamos diciendo que el contenido que os gusta puede estar en este, en otro o en aquel. Y que si queréis seguirlo allí va a estar. Solo os estamos diciendo dónde está. Obviamente si te suscribes a los tres canales pues oye que... Guapo. Pero que solo agradeceríamos que si realmente te suscribas a un canal es porque quieres ver su contenido y no por apoyar. Porque prefiero 30 suscriptores y que se van los 30 los vídeos a tener 100 y que se los vean 20. Pues nada chicos, eso es todo. Cualquier cosita de esta novedad que ya hemos llegado casi a los 500 suscriptores y aún no he gritado en todo el vídeo. Ahí va la escena. Vale, después de gritar y liarla como en todos los vídeos que hago. No olvidéis suscribiros, vernos todos los directos en Twitch a las 4 de la tarde menos los lunes. Y que los domingos a partir de ahora vamos a jugar el día del sub. Es decir, el primer suscriptor que llegue los domingos va a elegir el juego durante una horita o dos. Y después jugaremos algún otro juego de terror que no sea DVD. Queremos agradecer todo el apoyo que nos habéis dado de la cueda de Patch tanto en Twitch como en los diferentes canales de YouTube. No olvidéis suscribiros, dadle un likeazo. Abajo os pondré todos los canales que estamos haciendo. Nuestro nuevo TikTok. Sí, tenemos TikTok. El canal de Twitter. ¿Canal de Twitter? ¿Se dice así? El perfil de Twitter. No le estamos subiendo cositas diariamente. Hacemos porras de DVD. Subimos cositas interesantes. Pero como no me sigues, pues no lo sabes. Y nada chicos, solo era deciros eso. Muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en el próximo vídeo de la cueva de Patch. Patch. ¡Gracias!